Hola, ¿cómo están, Quix? En este video les enseñaré cómo activar el Bluetooth de nuestro televisor Samsung Series 8. Una vez encendido el televisor, nos aparece el menú y debemos dirigirnos a Configuración. Sonido. Salida del sonido. Y aquí tenemos la opción Bluetooth. Y listo, ya nos va a detectar los dispositivos que se encuentran con Bluetooth activado. Aquí me aparece mi bocina, así que simplemente hay que seleccionarla para vincularla y conectarla. De esta forma ya podemos utilizar ambos dispositivos con Bluetooth. Déjame un comentario si te funcionó el video o tienes dudas. Te invito a que veas otro de mis videos o bien te suscribas para encontrar más contenido. Gracias. 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 Gracias.